Reciba un cordial saludo de bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja. Felicitaciones por su deseo de formar parte de este proceso de formación. Le deseamos el mejor de los éxitos. El Prácticum Académico 1 es el primero de cuatro niveles de práctica dentro del plan formativo de la carrera de Ciencias de la Educación, mención inglés, en el que usted tiene la oportunidad de vincularse con actividades laborales inherentes a la docencia en el campo del inglés. Este se lo cursa en quinto ciclo y tiene una valoración de seis créditos académicos. El propósito fundamental del Prácticum Académico 1 es que usted, como futuro docente, a través de la observación de clases conozca y se ponga en contacto con la práctica educativa en lo que concierne a la enseñanza del inglés en contextos reales. Se familiarice con las metodologías de enseñanza, evalúe la realidad educativa, se involucre en actividades de docencia a nivel de educación básica y de bachillerato, y fundamentalmente reflexione sobre el proceso educativo, tanto en el aula como fuera de ella, y los diferentes aspectos que éste implica. Mediante esta práctica, podrá percibir de cerca la actividad profesional como también tendrá la oportunidad de insertarse en el campo laboral para conocerlo desde dentro. Con lo que adquirirá o incrementará su experiencia docente. Todo esto le llevará a analizar las realidades en la práctica profesional del inglés y, con ello, valorar las actitudes en el proceso didáctico, a nivel de educación básica y de bachillerato. Es decir, a vivenciar de una manera directa el crecer educativo. Por otra parte, quienes están ya desempeñándose como profesores, tendrán la oportunidad de comparar su labor educativa con la de otros docentes, aprender nuevas técnicas, ver desde otro punto de vista el crecer educativo y observar otras realidades, para enriquecer sus propias experiencias hacia el crecimiento profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!